El próximo jueves 7 de febrero se estará llevando a cabo en la ciudad una jornada especial de incorporación de jóvenes que deseen ingresar a la Fuerza Aérea Colombiana FAC a prestar su servicio militar. Tenemos convocatoria este jueves 7 de febrero a las 7 y 30 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre. Vamos a venir con un médico, un psicólogo de la base aérea de Puerto Salgar, Cundinamarca, pues que les va a hacer estos exámenes a los jóvenes, son totalmente gratuitos. La jornada es un poquito extensa porque tiene unos exámenes médicos, exámenes psicológicos, una prueba psicológica, entonces estamos recibiendo a los jóvenes a partir de las 7 y 30 de la mañana, aproximadamente hasta las 9 de la mañana para que alcancen a hacer todo el proceso hasta mediodía. Las citas a partir de las 7 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre, segundo piso, donde los principales requisitos están ser mayor de edad, ser soltero y sin hijos, no ser hijo único y no poseer ningún tipo de antecedentes penales o disciplinarios. Los jóvenes que queden aptos para el servicio militar se les está citando aproximadamente el 18 al 20 de febrero para que hagan su presentación en la base aérea de Puerto Salgar, Cundinamarca. Al momento todavía no nos han definido el transporte, casi siempre es un bus de la Fuerza Aérea, los venimos a recoger acá al municipio de Barranca Bermeja o los citamos al aeropuerto de Bucaramanga, el aeropuerto de Lebrija, para que hagan uso de nuestros vuelos de apoyo. Los jóvenes entre 18 y 23 años los estamos invitando para ese jueves 7 de febrero a las 7 y 30 de la mañana en el Centro Comercial San Silvestre, en segundo piso. Deben llevar únicamente fotocopia del documento de identidad ampliado al 150. Para mayor información, los interesados se pueden acercar ese día con documento de identificación, donde se les entregará más detalles sobre la convocatoria como tiempo de servicio, sitios de formación y los tipos de instrucciones, además los diferentes beneficios. En la página www.incorporaciones.mil.com se encuentra también información.